Estamos con Mirta Goldberg, cambiamos de tema, nos vamos a ocupar de los chicos que van a votar por primera vez con 16 años en estas elecciones. Así es. ¿Y cómo participa la escuela de esta preparación para la elección? Bueno, son 600.000 aproximadamente los adolescentes que están en condiciones de votar, que han hecho su tramitación en tiempo y forma. Se puede ocupar la escuela, se puede ocupar la familia, ahora vamos a contar con qué recursos. ¿Te acordás que cuando salió la ley un poco se planteó que no estaban en condiciones, que todavía no eran maduros? Y esto tiene que ver con cómo se los ayuda en realidad a los que no están, porque no es un tema de edad, lo decíamos en aquel momento y lo decimos en este. Es un tema de interés por los temas sociales, por la política. Muchos, por otro lado, de estos adolescentes están en los centros de estudiantes, muchos hasta están afiliados a partidos políticos. Otros participan de la mesa familiar donde estos temas ingresan y se discute y se hacen preguntas y se mira el noticiero en familia. Bueno, y otros seguramente van a necesitar más ayuda. Hay un sitio del portal Educar, el portal Educar es del Ministerio de Educación de la Nación, que se llama A los 16. Y es un portal que realmente tiene una oferta interesante, atractiva. Nosotros vamos a ver enseguida un video, que es con lo primero que te recibe este portal, te diría simpático, que da una serie de elementos sobre la historia del voto, la democracia, los golpes de Estado, la dictadura, qué significa tomar decisiones en este sentido, la incorporación de la mujer en el año, claro, 1947. Y además en este portal, y en otro momento nos vamos a referir a esto, también el Ministerio de Educación elaboró un juego, que es una trivia. O sea que, de distintas maneras, porque hay un cuadernillo para docentes, otro para alumnos, que están llegando a las escuelas en papel. Pero, tanto las familias como la escuela pueden ingresar a este sitio. Y esto puede ayudar a que los jóvenes hagan preguntas, que busquen información, padres y jóvenes juntos, sobre la historia de los partidos políticos, sobre la propuesta de cada partido, sobre de qué se tratan estas elecciones, como para que el voto sea lo más responsable posible. Muchas gracias, Mirta. A ustedes.